El fútbol mexicano precisamente finalizando su actuación. Está sacando un batazo elevado profundo que está buscando atrás el patrullero. Derecho no puede, la pelota contra la pared. Liberato viene el disparo rápido al cuadro, está mandando para la goma. A Bonifacio va el disparo, llegó muy alto. El batazo de Rojas, rutina, la toma el inicialista, le pasa el lanzador que cubre. González inicia el episodio. Botó la pelota y va a anotar la segunda. El batazo de Gutiérrez, de Vaunalto, la tiene el lanzador. Soquintana, Luis Barrera y precisamente Luis. El batazo de línea de Rivas, allá el batazo de línea de Alcántara. Hitman Reservas, el banco de todos, todos los. Bonifacio un grande, como la primera llegó tarde. Cheo está sacando un batazo de línea que está buscando Ozuna. La pelota está tirada, va contra la pared. La corta, sacando un elevadito corto que va buscando. El campo corto también, todos, la pelota pique entre todos. Se va a empatar el juego aquí, mis amigos. Un elemento de Urrueta. Le va a dar probablemente un batador más. La línea que está esperando Ozuna. Tiene la pelota, viene para la goma el corredor de tercera. El disparo va a ser suave a la tercera. Entra la de la ventaja para el Lisey. Tres por dos, se van delante los tígeres con ese grado de sacrificio de Avilés Jr. En la alta del cuarto, Madrid. Sí, y Ozuna no tiene ese brazo, obviamente. Cheo, cuatro malas para el canto. El partido está delante, es muy probable que tú sigas viendo los derechos. Bonifacio está sacando un batazo profundo que está buscando atrás. Carlos Peguero sigue atrás, se metió en la pista ante seguridad. Pero di la conexión con ella. Bueno, Peguero está sacando un batazo profundo que va buscando atrás. El patrullero de derecho sigue atrás, se metió en la pista ante seguridad. Pero di la conexión con ella. Tampo corto, el disparo fuerte a segundo de sincronización. Vieron a González y van a estar sin problemas aquí. Hitman reserva. El banco, de otra vez, un grande como tu presidente grande. Este va a celebrar el Día de los Santos Reyes. Bueno, el batazo que no puede manejar. En esta ocasión, ya Maico Navarro, el disparo rápido a tercera, pero iba con todo. Hasta la tercera base, hasta recibir la oportunidad. El elevado que busca toda máquina, Peguero. El batazo de línea de ruta que está buscando atrás. Bonifacio sigue atrás cerca de las pistas de seguridad. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Cando y nada! ¡Bip! ¡C JUDGE! ¡C由 dije a Ben UK! ¡Bken!! ¡Bรуж mí! ¡Bien! 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 Gracias.